En el Congreso Nacional de Morena, pues resulta que les habíamos dicho que queríamos platicar con ustedes, justamente nos referíamos a estas entrevistas que estamos haciendo con compañeros que a nosotros nos llama mucho la atención que se desplazan a veces de lugares muy lejanos para estar en estas actividades. Uno de estos compañeros que tenemos es Rafael Muñoz, que bueno, es voz en Radio Amblo, tiene un programa que se llama Morena en el Exterior y él reside en Los Ángeles. Así que es un gusto conocerte, Rafael. Para mí eso es mayor y déjame darte aquí delante del público verdaderamente. ¿Por qué? Porque lo seguimos, para nosotros es un referente lo que ustedes hacen y que lo ponen en las redes porque nos permite educar a nuestro pueblo que vive allá, en Estados Unidos. Pues nosotros estamos muy contentos siempre de conversar con gente que vive en el exterior. Recibimos mensajes de muchos lugares, recibimos mensajes de Nueva York, de Los Ángeles, de Houston, de muchos lugares y yo quisiera comentarte que a nosotros nos llena mucho de orgullo todo lo que ustedes hacen. Sabemos que no ha sido fácil, ni es fácil y parece que tampoco va a seguir nada favorable todo esto allá, pero nos enorgullecemos mucho de lo que ustedes hacen, de su trabajo. Ustedes son la imagen de México allá en lo cotidiano y pues nos interesa mucho saber a través del Hijo del Rayo, de dar a conocer cómo es que está despertando toda la comunidad mexicana allá en Los Ángeles, por ejemplo. ¿Qué opinan del Movimiento de Regeneración Nacional y qué piensan de Andrés Manuel López Obrador? Pues déjame decirte que los mexicanos, si algo tienen, es que hay dos figuras que normalmente reconocen los mexicanos, uno por bien y otro por mal. Por el mal, saben quién es Enrique Peña Nieto, las corrupciones que tiene a través del gobierno, pero sobre todo reconocen el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, que saben que es una alternativa para terminar con todo este problema que existe en México. Entonces eso es lo que te podía decir. Ahora nosotros como mexicanos que nos hemos incorporado al Movimiento de Regeneración Nacional en el extranjero, para nosotros es el momento en que queremos dar a conocer esa nueva alternativa, ese proyecto de nación que los mexicanos debemos de seguir si realmente queremos acabar con toda esta corrupción que existe en nuestro país. Rafa, ¿qué sienten los compañeros, qué sientes tú desde fuera cuando voltean a ver nuestro país tan desangrado, con tanta violencia, con tantas mujeres violadas, asesinadas, con tanto ladrón? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Mira, en primer lugar esto es un impacto, y es un impacto fuerte, porque la mayoría que estamos allá, en el otro lado, tenemos nuestros propios problemas, pero lo que está viviéndose en México verdaderamente es para tener un escalofrío constante, el horror presente, porque seguimos teniendo aquí nuestras raíces, seguimos teniendo aquí a nuestras familias, entonces es cuando nosotros, o por lo menos algunas personas que vamos siendo conscientes, decidimos que esto tiene que terminar, que debemos de hacer algo, aunque estemos lejos, para terminar con todo esto que se está viviendo en México. No podemos continuar con esa situación, porque lo único que se va a lograr es que nuestro país termine como tal, se termine un pueblo, y que no debemos de permitir severamente, sentimos el amor a nuestra patria. ¿Qué actividades realizan ustedes para despertar a la conciencia a los compañeros o a los ciudadanos mexicanos que se encuentran fuera y que de pronto no tienen mucha información? Nos comentabas algo de que van a los consulados, ¿qué tipo de actividades hacen para llamarlos a la conciencia? Ok, allá en el extranjero es un poquito difícil que uno salga a las calles, y como se dice aquí, la labor cotidiana que tienen los miembros de Morena es ir a las casas, no, ahí es un poquito más difícil, porque nosotros podemos recorrer incluso toda una ciudad y encontrar muy pocos mexicanos, en ciudades de los Estados Unidos. En el área de Los Ángeles, el área de Los Ángeles se concentra aproximadamente unos 6 millones de mexicanos en una gran zona geográfica. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a los consulados de cada una de estas zonas cercanas a lo que son Los Ángeles, ahí al consulado de Los Ángeles, y nos plantamos afuera, que sabemos que un 90% que llegan ahí van a ser mexicanos. Entonces, ahí es donde les repartimos el periódico Regeneración, les repartimos propaganda de los propios problemas que tenemos como migrantes, y poquito a poquito vamos dando contactos, vamos dando el contacto de nosotros, ¿para qué? Para que en el momento que ellos se sientan que quieren hacer algo, se acerquen y formemos comités. Actualmente, en el área o la zona geográfica de los Estados Unidos, contamos aproximadamente con unos 20 o 25 comités, pero en Canadá también se cuentan con comités y en otras partes como Europa también se cuentan ya con comités. O sea, mexicanos que se están uniendo para llevar a cabo una nueva alternativa, para que, como se dice, regeneremos nuestra patria nuevamente. Cuando te entrevistas con los mexicanos allá, ¿puedes detectar también presencia de partidos como el PAN o el PRI operando fuera de México? Sí, indiscutiblemente. Recuerden que, por lo menos aquí en México también se dio a conocer lo que están haciendo partidos que, aliados con el gobierno, están entregando dinero, ¿sí? El gobernador incluso del Estado de México hace unos meses fue a Los Ángeles, donde dio a conocer que va a dar un millón de dólares en una supuesta ayuda a los mexicanos, que nunca va a llegar a las poblaciones, ¿sí? Pero que van a buscar por estos medios de comprar el voto de los mexicanos porque en el 2018 se nos permite votar, ¿sí? Para las presidencias. Están empezando a operar para tratar de hacer un fraude desde el exterior. Sí, indiscutiblemente. Eso es algo que nosotros venimos planteando. Como los mexicanos van a votar a través del correo o a través de los medios o la internet, entonces no va a haber forma de que se pueda controlar esto, ¿sí? Entonces, por ahí están tratando de hacer un fraude, ¿sí? Que de acuerdo a las condiciones que se presenten aquí en el 2018, van a sacar toda la gente que ahorita está yendo a sacar su credencial de elector en los consulados y que digan, bueno, aquí están los votos, ¿sí? Votos que a lo mejor nunca existieron, que nunca se emitieron, pero como ellos van a manejar eso, no va a haber forma, ¿no? Está el caso de Chiapas, donde se cometió un gran fraude bajo la misma situación y el caso de Tlaxcala que estaban tratando de implementar esto y que también se descubrió esto. Pues, hacemos un llamado a nuestra compañera Berta Luján para que, pues, voltee a ver esta situación. Es importante contactar con los compañeros que están en el exterior. Hay un fraude por evitar también ahí y a ustedes, por supuesto, pues, estar muy alertas. Vamos a tener que resolver esto. Es una gran fecha en la que nos estás comentando esto porque podemos todavía tomar las medidas prudentes para socavar esto que ellos pretenden hacer. Hoy es 20 de noviembre de 2016. Nos falta un ratito para la elección. Así que estamos en el momento de decir alerta con esta situación en el extranjero. Y ahora, bueno, ¿cómo les va en cuanto a la esperanza que tienen sobre lo que está pasando en México? Cuando tú vienes aquí y encuentras miles de personas que dicen, sí queremos cambiar, sí queremos que se transforme el país. ¿Qué sientes cuando ya ves esto? Esta es una gran alegría. Me tocó estar en el Congreso Nacional donde aproximadamente 3 mil elementos. Yo creo que participamos hace un año y hoy es una gran sorpresa porque mínimo 5 mil personas aquí que pertenecen al Partido Morena los encontramos. Y esto quiere decir que es un movimiento que está creciendo. Ahí nos han dado el informe que hay 40 mil nuevos comités y que más de un millón extra de los que existían hace un año ahora están en Morena nuevamente, afiliados. Nos dice Andrés que tienen que ser 68 mil comités, nos puso la meta. Sí, sí. Pero si recordamos que esto tiene menos de 6 meses que comenzó y ahora hay 40 mil, es decir que en menos de 6 meses se va a poder conseguir. ¿Lo vamos a lograr? Yo sí lo creo y que lo vamos a superar. Pues ya conocen a alguien que está trabajando por México, fuera de México. Rafael, qué gusto, un honor que estés también en esta lucha con el obrador. Y pues aquí estamos y para la batalla que viene. No, y en verdad te lo dije, es un orgullo y un honor contar con gente así como ustedes.